Está más parejo que el pavimento de allá de mi colonia, así es que vamos a ver señores y hijas, por favor de no parpadear, porque esto se puede ir para cualquier lado, el que conecte se va. Viene la presión por parte de ambos, bota muy bien guard cárcel por parte de Shadow X. La presión viene como cazador tras su presa, ambos no quieren ceder terreno, ninguno de los dos queda mal parado Dark Angel. Y el primer punto para Shadow X, después de empezar con ese dolorosísimo 3x1, se lleva su primer puntito y esto le da una luz de esperanza al de León. Así es, se mete entonces a la pelea. Estoy viendo que algunos me dicen que se está cayendo, tiene tirones la transmisión, les ofrezco mil disculpas, está lloviendo en estos momentos. Entonces, de todas maneras voy a grabar, estoy grabando en este momento la final, para que apenas termine esto, se pueda subir de manera interrumpida. Pocho, mil disculpas muchachos, son cosas que se me salen a mí de las manos, no pensé que hubiese problema con ello, pero bueno, aquí estamos dando cara y disfrutando un poco de la gran final. Así es, señoras y señores, recuerden, estamos en un evento completamente en vivo y en directo y a todo color, el clima últimamente en México ha estado medio canito y me comentan también en Guadalajara hay un tormentón, entonces, esto, recuerden, esto es completamente en vivo y cuando estos puntos suceden es completamente ajeno a nosotros. Pero como dice Tepi, está grabando y vamos a tratar de cundir el video a YouTube para que lo puedan disfrutar sin trabas y sin detenciones. Y bueno, aquí vemos muy bien perfectamente ShadowX, logra llevarse el dolor de cabeza que esquió poco a poco, como dicen, él empieza lento, empieza de menos a más y aquí lo estamos viendo ya repuntando. Vean nada más, vaya manera de llevarlo a la esquina, comando de agarre, lo presiona, vamos a ver si Dark Angel logra salir. Ahí está lo que les decía, un golpe de cualquier ángulo que le des la oportunidad de entrar a Dark Angel y te va a hacer el mayor daño posible, mi Tepi. Así es, sí, 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 correcto. Lo bueno para él es que rápido también pudo vencer al espejo, pero Shadow inicia con todo acá, con Clark. Buenas noches muchachos, saludos, Cedillo, bienvenido. Mil disculpas, ¿no? Ya repito, el internet acá normalmente no falla, pero... Ni modo, son cosas que no puedo en estos momentos arreglar en el momento. Ahí está, muy buena extensión del combo y vence entonces, Shadow. Shadow llega nuevamente con un Clark completamente lleno, dos personajes a favor del de León. Vamos a ver si el de Guadalajara le puede hacer la travesura con este Iori. Sí, recuerden que una entrada casi 80%, así es que debemos tener muchísimo cuidado con Iori, porque es un personaje que desde que salió ha sido de los favoritos de la mayoría de los coferos, el buen Iori. Así es que mucho cuidado, ahí entra perfectamente. Trascender nada más, ahí usando los recursos, bajando en un 25%, bajan, chofer. Nuevamente lo encuentra, muy bien, por parte de Dark Angel, que solamente está viendo la manera de entrar. Ahí le hacen Jesus Christ, trataba de repetírselo. Y venga, para que se entretenga, y va a hacer todo para Clark. ¿Será? No, lo deja vivir. Muchísimo cuidado ahí. Uy, comando de agarre, no se lo esperaba. Pensó que le iba a hacer una travesura, no se la hizo. Me lo pintió, y viene el último round, y Pepi. Sí, señor. Muy arriesgado, ¿no? El movimiento que hizo ahí. Lo que propuso Dark Angel, pero le salió al final. Ahora, es el momento para Shadow, que se está metiendo, ¿eh? Es clave para su causa este segundo punto. Apenas colocarse a uno de distancia sería lo fortuito. Sin embargo, ya empezó el ángel oscuro con todo a atacar. Dos, uno, dos, no. Prefiere llevarlo al suelo y también al corner. Y quiere extender, responde rápido, activando barra. Y el quick mode acá. Shadow, antiaéreo. Y se acabó la historia de un posible 3-2 a un 4-1. Bueno, buena la ventaja, entonces, de 3 puntos, las que tiene Dark Angel en esta final del torneo de El Pollo. Repito, mil disculpas. Se está cayendo el cielo. Estaba calientísimo el comal, estaba el rojo vivo, pero Dark Angel dijo, a mí eso no me asusta. Y le dio la vuelta a la tortilla cuando tenía una clara desventaja de dos personajes. Es lo que te comento, mi Tepi. Este Iori también, ese parchecito le benefició. Y aparte conocemos todos los recursos, las entradas, las marrongerías que ofrece Iori. Y es complicado, ¿eh? Es complicado más cuando está en manos de un personaje como lo es Dark Angel. Que no le puedes dar, pero ni siquiera un centímetro. Porque donde tenga la oportunidad, te va a castigar. Pero bueno, señoras y señores, continuamos con este tiro. Vemos nuevamente a K-Dash contra Kyo. Vimos que ya le hizo la maldad hace rato. ¿Será que se la puede repetir? Que se presione en la esquina. Tiene que salir de ahí. Tiene que escaparse. Porque en la esquina, me parece, se engolosina ese Kyo. Debido a los recursos, a los movimientos que lo dejan safe. A los movimientos que lo dejan cerca. Y ahí queda mal parado. Iba a aprovechar Dark Angel para llevarse a este K-Dash, mi Tepic. Que no pudo hacer absolutamente nothing. Así es, no hizo nada. Déjame hacer una prueba y nomás, Pocho. Te lo quité. Ahorita lo vuelvo a compartir. Muy bien. A ver si puede levantar esto, ¿no? Segundo personaje entonces para Shadow. Es Clark. Rápido. Hace el salto hacia su rival. No puede. Entra por fin. Abajo. Otra vez lo busca. Excelente la presión. Va a ser muy fortuito el combo. ¿O no? No. Prefirió quedárselo. Ahora sí. Llega el Coman Grab para Clark. Un salto corto. No puede sujetar. Coman Grab de Kyo. No extiende. Luz González. ¿Cómo estás, patrón? Bienvenido. Buenas noches. Ahí está. Se acabó. Se va entonces Kyo. Y esto está en empatado. No, no, no. No se arregla. Lo que puedo hacer es cortar y luego continuamos. Díganme, por favor, qué es lo que hacemos. No tengo ningún problema en reiniciar. Yo repito. No lo sé si eso tenga algo que ver o si se pueda solucionar. La cuestión acá es de que está mal el clima, ¿no? Por eso no puedo arreglarlo. Pero ahí está, Pocho. Venga. Así es, señores y señores. Así es. Continuamos, continuamos. Viene Clark. Queda completamente a merced de Keira. Y ya no puede hacer absolutamente nada este Clark. Señores y señores, se está trabando. Yo estoy viendo la transmisión aquí en el celular. Es muy poquito lo que se traba. Se traba a medio segundo y vuelve a continuar. Así es que les pedimos paciencia. Esperemos ahorita lo podamos resolver. Solamente estamos esperando a ver qué dice nuestro buen amigo Jerry y los jugadores. Para tratar de volver y tener... A ver si es cuestión de reiniciar o simplemente es por encima, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Muy buena entrada. Cancela de manera perfecta a nuestro amigo Shadow. Guardándose dos barritas. Haciendo un daño muy bien sobre la humanidad de su rival. Pero viene como cazador transversal. Usaba ahí el 10, pero muy bien por parte de Dark Angel que se logra cubrir. Buen ganchito. Lo deja ahí bien planchadito y bien colgadito. Ahí va a quedar mal parado. Aprovecha bien por parte de Shadow. Y viene este último tiro de Ioris. Será el punto número dos para Shadow. ¿Qué crees, mi Cepi? Yo creo que sí. Se la va a jugar. Le saltó. Charlie, gracias hermano. Sí, yo no había probado en todo el día, ¿no? Transmisión aquí en casa y ni hablar. Mirror Match. El de la banda El Recod, ya lo dijo el Pocho hace rato. Es para Dark Angel por su parte. El oscuro. El que está cayendo de parte de Shadow. Climax. Y es el 5 a 1. Pocho está jugando durísimo. Al momento el buen Dark Angel. Estamos 5 a 1. Bienvenido a Pingüil. René Aguaxín. Y Luis González. Buenas noches a todos. 5 a 1. Está el momento. Tiene la mitad del camino recorrido. Dark Angel. Y está cerca. A la mitad del camino. Pocho. Hola, Tepi. Perdón que los interrumpa. Como dijeron en los comentarios, yo creo que es más bien el internet que ha estado fallando en todo el país. Yo estoy aquí hasta Chetumal, Quintana Roo, desde donde aquí les mando saludos a toda la banda. Y pues bueno, ellos están en este momento encarnizados y tampoco se me haría justo el hecho de enfriarlos. Porque básicamente creo que vamos a tener el mismo resultado. Y como dijo el buen Pocho, el internet se ha estado cortando, pero son por lapsos de medio segundo o un segundito a lo mucho, ¿no? Entonces vamos a continuar con la transmisión y pues a darle. ¿Cómo ves mi Pocho? Así es, así es. Yo digo que no hay ningún problema. Agradecemos la paciencia. Sabemos que es un poco complicado, pero los lapsos donde se queda parado son mínimos. Así es que como dice el buen Jerry, no vamos a enfriar a los jugadores. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban esperando el día. Ya tenían rato esperando a que se iniciara la transmisión. Entonces por respeto a los jugadores y por respeto a ustedes, vamos a continuar esto de esta manera. Les pedimos y les agradecemos por estar aquí a pesar de las fallas que tenemos. Recuerden, esto es completamente en vivo. No está en nuestras manos. Desafortunadamente el internet ha estado fallando, como les comento, el mal clima en el país. Pero aquí estamos nosotros echándole ganas. Y señores y señores, pues ya tenemos la mitad del camino, como dice el buen Tepi. Híjole, solamente lo separan cinco puntitos y Dark Angel viene de Winners. Así es que, ¿será que Shadow, como lo han dicho, él empieza de menos a más? Hará la travesura, podrá alcanzar a Dark Angel y podrá lograr el tan ansiado reset para tener más espectáculo. Pues eso lo vamos a saber a continuación, mi Tepi. Así es, muchachos, precisamente, ¿no? Tenemos esta interrupción forzada. Tuvo un apagón Dark Angel, se le apagó el modem, se le apagó la computadora. Ya está de regreso en unos instantes. Buenas noches a todos. ¿Qué les digo? Estamos en el norte, él vive en Chihuahua. Si mal no recuerdo, si mal no estoy. Estamos muy cerca, yo estoy acá en Sonora. Entonces, el clima es feo. Ya sea por los vientos o por la misma agua, ¿no? Así que... Ahí está de regreso. Sin problemas, buen MS, el de ambos. Y nosotros vamos a continuar. Parece que habrá cambio de lado. Sí, hay cambio de lado. Entonces, un punto para Shadow. Y cinco, los de Dark Angel. Un Dark Angel que está cerquísima. A la mitad ya del camino, Pocho. Está cerca, está acariciando la victoria. Ya la puede oler, ya la puede acariciar, ya la puede olfatear. Está muy cerca, pero... Muchísimo cuidado, porque... Bueno, siempre le he dicho, esto no se acaba hasta que se acaba. Hemos visto casos donde se da la vuelta de una manera espectacular. Pero, híjole, es que... Como dice Tepi, hemos visto últimamente a Dark Angel topeando, estando ahí entre los primeros lugares. Y bueno, esto es de pronóstico. Pero, aún así, a pesar del amplio marcador de diferencia de cuatro puntos, esto sigue siendo pronóstico reservado, conociendo el nivel de ambos. Y continuamos, señores y señores. Counter por parte de los dos. Se conectan en el X-Ware. Tiene nuevamente la presión de nuestro amigo Dark Angel. Y ahí, ahí es donde está exactamente. Ahí tiene que escaparse de la esquina. Tiene que buscar la manera de quitarse la presión, porque Dark Angel está encima de él, con un ataque sofocante, asfixiante. Muy bien, aquí debe de proponer, debe de tomar de iniciativa, debe de atacar, debe de ir por su rival. Queda mal parado, aprovecha a Dark Angel. Va a hacer el daño suficiente, se lo va a llevar. Muy bien, por parte de Dark Angel. No se lo llevó, pero le hizo bastante daño. No se lo llevó, no se lo llevó, no se lo llevó. Por la espalda, se acabó el K-Dash para Shadow cuando parecía que podía hacer algo más con su personaje. Evadió en el momento oportuno acá el Dark y vence rápido al Mirror. Viene Yagami como segundo. Interesante el cambio de orden de Shadow 8, proponiendo un tiro entre Clark y Yagami como anclas. Exactamente, eso es lo que desde hace rato iba a comentar, que me parece al principio no estaba funcionando el K-Dash contra Kyo, pero hemos visto que poco a poco se ha ido acomodando y veamos de qué manera puede resolver este dilema que es Yori, que le ha dado ya la vuelta en varias ocasiones. Vemos que ahí está pensando, está tratando de entrar. Y no encuentra la manera, muy bien por su parte de Shadow 8. Ahí está, 5 hits. ¡Buen! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Vaya manera de conectar el DP y cancelar con ese nivel 2 dolorosísimo! Pero ahora sí, señores, señores. ¡Viene Clark! ¡Viene Clark este pick! Sí, señor. Clark Steel, muchachos, con dos barras. Mete el primer pierrotazo directo al mentón de su rival. El otro, loco, apenas tocó el suelo, lanzó el ganchito. ¡Otra vez, mira! ¡Qué arriesgado usted, muchachos! ¡Se la juega! El otro no canta mal a rancheras. Y va a definir entonces contra este K-Dash. Un tornillo, mete acá. Lo deja con un golpe disponible. Solamente ahí está. Fue una patada. Y con eso, vence entonces. Lleva esto al máximo, Pocho. La cosa está interesante. No he visto este tiro entre Clark y Yagami toda la noche. Vamos a ver qué sucede, hermano. Vamos a ver qué sucede, señores y señores. Por favor de no partadear. Porque viene el Kari Guardios contra Yori Yagami. Dos de los personajes favoritos. Uno que hace su aparición desde el KOF 94, interrumpidamente. Y Yori desde el 95. Ahí vemos muy bien a ambos personajes. Ahí está nada más jugando a la de Free Fighter. Poder y gancho, poder y gancho. Pero vamos a ver, vamos a ver. Porque tenemos un Clark bastante mañoso. Y nuevamente le vuelve a hacer hasta que se lo aprenda. Se encuentra la manera, queda mal parado. Y aprovecha con este super cáncer. Y eso es todo para el de los Sikari Warriors. No pudo hacer absolutamente nada. Se la jugó. Se la jugó a un solo acto, ¿no? A un solo acto y no. No le salió. No le salió, quedó mal parado. No le resultó el cambio. Y ya se adjudica su sexto punto. De manera dolorosa. Solamente cuatro puntitos. Un camino complicado. Una vereda larga para nuestro amigo Shadow. Mi Tepis. Sí, está complicadísimo. Es la verdad. Pero bueno. Ya la cosa... Pues, ¿qué te digo? Está complicadísima. Luce, cuesta arriba. Pero he visto remontar gente un 9-0 en contra. Así que nada está dicho. Y menos en esta saga, ¿no? Por ahí consigue un tercer aire. Shadow y se mete a la pelea. Situación que hasta el momento está siendo muy pareja. Ya que ambos tienen el 30% disponibles en cuanto a la sangre. El aire lo gana Kyo. Entra bien ahí. Con ese DP en EX. Y está cerca de vencer. Al-K-Dash repitió el movimiento. Y consigue entonces el primer round a su favor. Dark Angel que está muy cerca. Pocho. Dúgame de loco mi Tepi. Pero a mí me hubiera gustado ver ese tiro desde el principio. Yori. Yori desde un inicio para enfrentar a Kyo. Pero creo que lo guardo por la cuestión de las barras. Pero mientras... Híjole. Mientras no pueda resolver este Kyo. Es por el camino por el cual se ha ido la mayoría de los match Dark Angel. Solamente entra Keira Ash o Yori ya para quitar la obra. Creo que en tres ocasiones. Hemos visto al Yori de Dark Angel. Pero en realidad este es el dilema. Este muchachón. Este Kyo usa a nadie que vea nada más. Es quien está haciendo la travesura. Es quien está haciendo el trabajo sucio. Es quien está haciendo... Como dirían acá los que los mexicanos no quieren y los que los gringos no quieren hacer. ¡Vámonos! ¡Ay! Termina por llevárselo con un respirito. Termina llevándose este Kyo. Pero híjole. Y en otro... Otro problemón. K-Dash. K-Dash. Muy rápido. Muy veloz. Con muchos recursos. Primero sujeta. No quiere saber nada. De ese Neri Chagi. De su rival. Y está cerca. Cualquier cosita. Y se nos despide Yori. Y la cosa... Está que arde. Complicadísimo. El panorama en estos momentos para Shadow. Que está aguantando. Buscando una oportunidad. Un cerrojo que jamás se abrió. Cerca está entonces del séptimo punto. Y de llevarse... Prácticamente... El campeonato Dark Angel. Pocho. Venga, viene Clark. Ya se está saboreando ahí el Kentucky. Las Cheluquis. Ya prácticamente... Está preparando la casu. La mostaza. La mayonesa. Porque vea nada más. No puede hacer absolutamente nada. Y aquí es donde se va a engolosinar. Tenemos tres barras. Trataba de hacerle el Cristo. No lo consigue. Lo regresa. Vamos a ver si logra ejecutar bien la presión. Muchísimo cuidado. Que por parte de nuestro amigo Shadow. Venga para que se entretenga. Le hace ese cáncer con nivel 2. Un dañito ahí. Más o menos. Buena ejecución. Nuevamente vuelve a entrar. Vamos a ver. Ahí. Y esto es todo señor. Ah no. Todavía le queda ayuda. Ahí está. Mira. Mucho cuidado. Lo peinó. Lo peinó. Lo peinó. Lo de Ray en medio. Le puso la bota en la jeta. Y viene el recodo señores y señores. Sí señor. Cuatro barras. Un combo. Y se acabó esto. Un golpe frontal. Y se acabó muchachos. Air throw para Clark. Tiene que ser muy inteligente Shadow. Si lo que quiere es vencer acá. Qué buena. Se juega el físico. Se la juega toda. Y entra bien. Otro overhead. Lo va a llevar dos más. Sí señor. Al suelo. Lo lleva ahí a Yagami. Qué bonito. Lo rompió. Se acabó la defensa. Y logra un espectacular segundo punto. Acá Shadow X. 6 a 2. 6 a 2 señoras y señores. Muy buena ejecución de parte del DeLeón. Del legendario Abraham DeLeón. Que dice yo no me voy de aquí señor Stark. No me quiero ir. Y muy bien. Qué buen regreso. La verdad se veía complicado. ¿Por qué? Porque teníamos cuatro barrotas. De parte de Dark Engine. Pero no lo dejó. Usó bastante bien la inteligencia. El colmillo. Y termina llevándose el puntito. Acercándose poquito a su rival. Mi Tepi. Vámonos porque esto continúa. Sí señor. Venga. Continuamos muchachos. Les recuerdo que terminando esta transmisión. Vamos a subir el video completo de la pelea. A través de El Rojo. Y ya lo van a poder ver. Sin ninguna interrupción. Ya en cuanto a los tirones de frames y la resolución. No vamos a hablar más. Hasta aquí lo dejamos. Y seguimos. Se entregó totalmente. Ahora. Mete cinco. Lleva nueve. Y ahí quedó entonces la combinación. Otra vez frontal. Madres. Quita muchísima sangre Pocho. Ese Comand Grab. Ese Comando de Agarro le bajó bastante. No me imaginé que fuera suficiente para finiquitar al K-Dash. Pero aquí vemos que. Que este Kyo hijo de su madre. La verdad. Es un dolor de cabeza. No me ha tocado enfrentar a un Kyo. Pero me imagino la presión. Los recursos que tiene. Tiene esa manera de entrar desde arriba. Vean a la mala rapidez que tiene Dark Angel. Para solucionar lo que se le pone enfrente. Vaya. Vaya. Que la verdad me sorprende. Me sorprende sin duda alguna. Porque hacerle esto. A un jugador. De la talla. De la clase. Y de la calidad. De Shadow Ex. No cualquiera. Sí. Vean nada más. Vaya. Más. Viera de finiquitarla. Ay Dios mío. Ay. Me va a dar. Me va a dar algo. Sí. El Suponcio. Irving. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Tres barras son las que tiene entonces Clark. Y está muy sanito ese Kyo. 100% en sangre. Y una barra. Quemó la mitad de ella. Quemó lo que le restaba. Y ambos. Ejecuciones. Logran impactar. La humanidad de Shadow Ex. A través de Clark. Otra vez el CD. Ese CD. Que es el movimiento que lo hace. Complejo a Kyo. Lo está dejando contra las cuerdas. Y en la esquina. Ahí. A el Clark de Shadow. Que tiene cuatro barras. Y un sabanazo. Y nada. Lo va a salvar. 7 a 2. Otro 3 por 1. Otro Fulanal. Invertido. Y la verdad. Que le está dando. Gran. Batería. Dark Angel. Y hasta el momento. Superando. A su rival. Con. Brios y creces. Pocho. Pues. Este combate. Ha sido de un solo lado. ¿Qué pasó mi Jerry? Buenas noches. Perdón mi Pocho. Aprovecho para comentarles. Ya que estábamos hablando del que va a ganar el primer lugar. Que va a ser un paquete de Kentucky Fried Chicken. Más un 12 pack. Y aparte se van a llevar una lana en efectivo. Para el segundo lugar. Es. Ahora sí que un bonus en efectivo. No les habíamos dicho de cuánto es. Porque todavía no teníamos completada la bolsa que esperábamos. Y pues bueno. Y por parte de Chris Tanis. De Team Fox Games. Se la va a rifar. Nos está apoyando para que demos a los tres primeros lugares. Unas medallas. Con sus respectivos nicknames. Va a llevar del torneo del pollo. Muy bien. ¿Cómo la ven? Muy bien. Excelente. Ahí está. A ver entonces. El recuerdo. Ahí para colgarlo. En la pared. Muchachos. Muchas gracias a todos. Este es el torneo del pollo. 2.0 es la gran final. Ni modo. Aquí. Aquí estamos. Está en el córner. Abram. Intenta por la espalda. No entra. El que sí lo hace. Este güey tiene media barra. Y la quema a Pocho. Ahí está. Mirá. Ahí está. Te digo. Tiene la barra y la tira. No le interesa nada. Recursos. Al rato vemos. ¿Para qué son? Para quemarlos. Y todavía va como un completo asesino. Tras su rival. Como cazador. Tras su presa. Valiéndole por neta. Que sea el que le pongas enfrente. No le importa. Que sea Abram. No le importa quien sea. Vengamo. Nada más. De Dark Angel. Anda como gordita en tobogán. Anda completamente. Inspirado. Quiere llevarse este torneo. Quiere llevarse el premio a casa. Lo vamos a ver. Porque tenemos aquí enfrente. A Ikari Warrior. Este personaje. Que también es un dolor de cabeza. Pero nuevamente viene. Y entra muy bien Dark Angel. Utilizando los recursos de manera adecuada. Lo va a llevar a la esquina. Perfectamente. Vuelve a entrar. Venga. Para que se entretenga. Hamburguesa. Papas y refresco doble. Chulada de combo que nos acaba de regalar. Y Dios mío. Venga. Para que se entretenga. Otro. Dilo tuyo. Tepi. No. No. Ya. 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 Ocho. Ocho puntos a dos. Dios mío. Santo. Un. Nuevo. Tres por uno. Otro full anal. El que le metió acá. Dark Angel. A Shadow. Está. Complicadísimo. Complicadísimo. La vereda. El camino. Señoras y señores. Lo vuelvo a repetir. Serle esto. A un jugador. De la talla. Y de la clase. De Shadow. Es no cualquiera. Pero bueno. Señores. Señores. Continuamos. Vámonos. Vámonos. Porque continuamos. Con este combate. ¿Qué pasó Jerry? Dale. Venga. No. Nada. Nada. No he dicho nada. Tenía desactivado el micro. Adelante ustedes. Sigan con los hoyos. Nada más. Aprovechamos. A mandar saludos. Continuamos. Señoras y señores. Manda saludos. Manda saludos. A Seth Campos. Que aquí andan en el chat. A Kio Villarreal. A Fabián Rivera. Que dice. Saludos Tepi. Eres grande como narrador. Aquí hay un fan de buen Tepi. Gracias. Tenemos al Cristal Nis. Aquí al Ferdinand. Pues. Saludos también a Kenshin. De Jalapa. Muy bien. Muy bien. Pues ya que andamos mandando saludos. Quiero aprovechar para mandar un saludo. Para Barbie. Y para Nicole. Hasta la bella perla. Tapatía. Princesa. Las quiero mucho. ¡Mua! Y continuamos señoras y señores. Vámonos. Vámonos. Colter. Muy buena ejecución de parte de Dark Angel. Aventándose. Aventándose como gordita. Ya no le importa. Está muy lejos el marcador. Ya quiere llevarse la victoria. Ya quiere. Degustar ese pollito spicy. O receta secreta. Cruji. No sabemos qué. Cuál es el que va a decidir. Pero vean. Ah señoras y señores. Parece que está jugando contra el CPU. O que está jugando contra mí. Porque mira. Lo está haciendo ver bastante. Buena. Pero bueno. No es la entrada de parte de Abraham. Lo tiene en la esquina. Vamos a ver. Si nos regala un pollito. ¡Ah! Y lo dropea. Lo dropea. No termina la obra. Pero ahí queda perfectamente. A Mercedes de Iori. Ahí está. Híjole. Le aplica el 6 damas. Y de milagro no se rodó el Dark Angel. Y ni te pi. Cucharada de su propia medicina. Lo venció con la misma. Vara. Con la que fue medido acá ShadowX. Ahora al kill de su rival. Viene el segundo para Dark Angel. Es K-Dash. Y va con todo. Mucha presión. Gran ofensiva. Había roto por fin la defensa. El otro responde con un contragolpe. Hermoso. Ese Shadow Strike. Que abrió ese rojo. Y le da todo al ofensivo. La oportunidad de llevarlo de esquina a esquina. Y arremeter completo contra K-Dash. Buscaba por ahí un frame trap. Algún reset. Que no llegó Shadow. Pero de todas formas lo dejó con 15 de sangre. Por fin el ataque. Mira nada más. La velocidad impera. Y esa velocidad hace la diferencia. Pocho. Quedó mal parado. Ahí vimos. Trató de hacer un reset. Trató de dejar mal parada. A su rival. No sabemos. Pero no le salió. Pero aprovechó Dark Angel. Y terminó felicitando a este personaje. Viene el último. Viene el último. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Será? Será señoras y señores. Ya solamente dos puntitos para Dark Angel. Pero aquí vemos a un Abraham de León pensante. Ya no se está vendiendo tanto. Ya no se está vendiendo. Pero viene la presión de Dark Angel. Vamos a ver si nuevamente le vuelve a entrar con ese movimiento DJ. Y es que se baja un montón. Vean nada más. ¡Hala! Santa Cachucha. Padre Santísimo. Redentor. Y se me hace que esto va a ser todo. O casi todo. Para mi cara y guardia. Que ya nada más se rueda ahí. Y parece que va a empezar a llevar al Keirash. Pero híjole. Viene Yori. Viene Yori. ¿Será? ¿Será que se aparece la rosa? ¿Y el aire misterioso? No lo sabemos mi Tepi. Pues ya lo dijo Toretto. ¡Tuve fe! ¡Tengo fe! ¡Maldita sea! A ver si puede. Son dos... Son dos barras las que tiene Clark. Con eso al menos le quita el 60. Así que... Interesante. Una entrada y le va a doler a Dark. ¿Qué onda Silvestre? Sí, güey. Está jugando 15 desde hace rato este güey. Entra con todo. Ahí está. Sí señor. Se guardó. Busca un sabanazo y activar. Ya había entrado ese sabanazo. Busca otro por acá. Shadow. ¡Uh! Lo había conseguido. No activó la barra. Y eso le va a costar el punto. Lo más difícil. Había conseguido entrar. Pero no activó el Quick Mode. Y pierde la oportunidad. Match point para Dark Angel. Y está cerca de finiquitar la obra. Pocho. Yo creo que... Yo creo que no se esperaba que fuera a entrar. Estuvo lanzando golpes. A ver si lograba conectar uno. Lanzó tres o cuatro. Y en cuanto conectó el siguiente. Que ejecuta. Y no pudo cortar. ¡Ave María Purísima! Eso hubiera sido todo. Pero bueno. El hubiera no existe señoras y señores. Y no existe tanto. Que ya estamos a un puntito. Para Dark Angel de llevarse la victoria a casa. De manera contundente. Vamos a ver que nos... Ojalá que nos regale un poquito de espectáculo. Un poquito más de guerra. Nuestro amigo Abraham Shadow X. Sabemos que es un... Un hueso duro de rol. Sabemos que es un... Un rival de talla mundial. Lo hemos visto. Y tuvimos que hacerle la travesura al coreano Lanzi. No sé si recuerdas por ahí. Sí, por supuesto. Nosotros narramos esa reta. Claro que sí. Estuvo buenísima esa victoria que consiguió contra Lanzi. Cuando estuvo por acá en el... El torrón Chicago, ¿no? El año pasado. Sin duda. Y lo hizo muy bien ahí. Shadow venciéndolo. Acá logra el primer round de buena manufactura. Y holgada sangre. K-Dash para recibir a su igual pocho. Bien, nuevamente este mirror match. Muy bien. Ahora vemos a... El dominante por el momento. Nuestro amigo Shadow X. Logró llevarse a este Kyo. Y viene el ataque de ese... K-Dash. Que parece... Papel y lápiz. Su vestimenta. 12 kits. Lo tiene en la esquina. Nuevamente lo fita. Con el comando de agarre. Vamos, vamos, mi chavo. Tiene que salir de ahí. Pero lo regresa. Dice, ven ya que para atrás. Lo chita y a dormir. No termina de ejecutar el combo. Solamente lo deja ahí. Y ahí... Ahí suelta el golpe. Ahí avienta la piedra. Pero termina conectando. Termina llevándose el mirror match. A favor de Dark Angel. Viene Iori. Vamos a ver qué puedo hacer con este Iori. Difícil. La verdad... Está complicado. Pero creo que lleva... Las de ganar. Bueno, me está dejando... Mal. Acá maltrecho. Dark Angel por fin responde. Yagami. Mete las recas. Y ex. Y al suelo. Listo. Rematado. Por ahí un overgen. No llega. Gran presión. La que está proponiendo. Yagami. A favor de... El de León. Dos hits para quitárselo de encima. Y el otro sujeta. De nuevo el reversal. Por fin. Logró defensa por ahí. Daniel Candy. Gracias. Pink Will. Guatemala presente. Se acabó. Lo rompió con esa barrida. Esa patada. Abajo ese slide. Ese slide es... Muy difícil de zafarse. Y es... Championship Point para... Dark Angel. Venga Pocho. A ver si esto termina acá. Ah bueno señoras y señores. Porque estamos a nada de que Dark Angel se lleve la victoria. Ya nada más lo vemos. Está aquí. Está encallado ya. Está esperando a su rival. Ya no tiene absolutamente nada que perder. Aquí a donde tiene que aplicar la inteligencia. El colminio. Los años de experiencia. Es nuestro amigo Shadow Abraham. Esperemos que venda carísimo la derrota. Ya vemos a un Dark Angel que ya está confiado. Ya está cerca de llevarse la victoria. Va por él. Tiene dos barras. Está llenando. Busca la entrada. No lo consigue. Ya vemos a un Abraham. Un Shadow desesperado. Ya... Ya ha resignado. Tal vez está complicada la vereda. Y luego con todos los recursos que tiene. La distancia. La... Esa manera de... Como lo dicen ahí. Pega fácil. Y termina con ese combo. Nuestro amigo Dark Angel. Llevándose el campeonato del torneo del pollo. Dos punto cero. Mi Tepi. Sí señor. Ha finiquitado entonces el torneo. Acá Dark Angel. Muchachos. Diez a dos. La victoria para el de Jalisco. Que anda por allá robando oxígeno en Chihuahua capital. Muchachos. Muchísimas gracias. Ha terminado el torneo. Felicidades para Dark Angel. Felicidades también para Shadow. No fue fácil. El camino que tuvo hasta la final. Ha terminado entonces con una victoria contundente. La de Dark Angel Pocho. Sin duda alguna señoras y señores. Vimos una manera dolorosísima. Como muy pocas veces hemos visto a este Abraham de León. Pero sabemos la calidad. Sabemos el ímpetu. El espíritu competitivo. Y lo vamos a ver nuevamente. ¿Por qué? Porque no por nada está entre los tops de México. Y entre el favorito de muchos de la afición. Así es que enhorabuena. Muchas felicidades para Dark Angel. Y muchísimas felicidades también para nuestro amigo Shadow X. Porque llegar hasta estas instancias. Aún sea como haya sido el marcador. No es nada fácil. Así es. Gran camino el que tuvieron ambos muchachos. Campeonato entonces para Dark Angel. El de los GT Loa. También por ahí Gema creo. Muchachos muchas gracias. A nombre de Games of Pocho. De El Coliseo México. Yo soy Tepi69. Campeonato entonces. Y agradecido con Willy. Con Ángel Frick. Todos. El negrín también. Todos los que se encargaron. De llevar a cabo. O no está justo por allá. Este compito panameño. Olvido su nombre. Muchísimas gracias también. Al propio Pocho que nos ayudó. Gracias a todos muchachos. Esto fue el torneo del pollo 2.0. Este sí se transmitió todo Pocho. Muchísimas gracias a toda la gente bonita. Que nos acompañó. Disculpe las fallas de origen. Y tratamos. Y le echamos muchas ganas. Para que se la pasaran de maravilla. Le esperemos que esto haya sido de su completo. Y mayor agrado. Si alguien se sintió ofendido. O se sintió agredido. Pues es cosa que no nos importa. Porque pues nosotros ya acabamos. Así es. Nosotros muchachos. Les damos las gracias. Gracias hermano. Gracias. Se lleva entonces el premio acá. Dark Angel. Y listo. Nosotros nos estamos viendo. Es hora de reiniciar el mod. Y ver que es lo que está pasando. Pero sin interrupciones. Van a ver la pelea directamente. En el canal de Tepi69. En YouTube. Así que en unos 10 minutos. Va a estar por allá. Para el que quiera verla. Sin trabas. Gracias hermano. Nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias Jerry. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nada más. Mi Tepi. Te voy a robar un minutito. Extra aquí de tu transmisión. Dale. Para agradecer. Primero que nada. A toda la banda. Que hace posible. Este relajo. Agradecemos a Ángel Frick. Tenemos también. Una abogada feminista. Que está. Apoyando estos. Relajos. Estas locuras que tenemos. Se llama Ariadne Song. Es de aquí de Chetumal. También se la está rifando. Tenemos a Caos Ribón. Muchas gracias. A la banda. Que también nos está apoyando. Tenemos a Las Ronin. Los TLR. Claro. A UF. Underground Fighters. A Loa. A Coff Brotherhood. A Tony. De Dropshow. Por supuesto. A MDL. Monkey Legacy. Clan del Mal. Y a todos los casters. Que nos han estado apoyando. Muchas gracias. Games of Pocho. Gracias Pochopin. Ahora sí que desde Dubái. Que llegó hasta México. Solamente para hacer esa transmisión. Y por supuesto. Tepi. Muchas gracias a ti. Por transmitir esta gran final. La verdad es que te lo debíamos. No habías tenido tanta participación. Pero te dejamos. Como siempre. Lo mejor. Hasta el final. Sobre todo. Por la gran trayectoria que has tenido. Y porque fuiste de los primeros. Que se la rifaron con este proyecto. Y afortunadamente. Y esperemos. Sigas adelante. Porque. Pues. Nos merecemos un buen caser. Así es. Nosotros. Bueno. Bueno donde no. Pero bueno. Ahí está. Muchas gracias por la oportunidad. Si. Hemos apoyado ya con tiempo. A Jerry. A Tony. A Pocho. Y a todos. Sin. Sin pedir nada a cambio. No solamente el espacio. Y lo vamos a seguir haciendo muchachos. Así que. Las puertas están abiertas. La invitación también. La luz verde. Está. En el camino. Hay que atrasarla nada más. Y nosotros nos veremos. En más eventos. Acá. De Coliseo México. Somos. El Torno del Pollo. 2.0. Campeonato para Dark Angel. Subcampeonato. El de Shadow X. Hasta pronto muchachos. Buenas noches. Nos estamos viendo. En las retas. Bye bye.